Me gusta mucho esto, amados hermanos, verdad, y los oyentes, porque todo, aquí hay un buen ministerio de alabanza de Chujacá a Huacatán. Aleluya. Y también si los hermanos desean invitarle a estos muchachos, pueden invitarle a ser va a votar, ¿verdad? Amén. Muy bien, es lógico hacerle, amados hermanos, es bueno de bendecirle el nombre del Señor, amados hermanos. Muy bien, pero, tú dices que a ti que voy a acceder a alguien, pues el náste. Y nada, cuando no puedo ver, es que voy a ir a la mamá que hizo lo que ha hecho así, todo, adelante, todo, adelante. Adelante, gloria a Dios, verdad, de esta calidad, hermanos, el Señor. Ah, gloria a Dios. Aleluya. Fue cuando Junán se fue el petición. Y como va, tú me vas a escuchar lo que vamos, ¿y eres? Ah, yo me voy a escuchar lo que vamos, ¿y eres? No, no, ¿qué hecha? Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Que tremenda. La gloria para Cristo. las bendiciones pero antes de todo pero todavía hay algunos gloria a Dios tener un ministerio está calidado pero también tiene dolor pero todo esto Dios hace la obra amados hermanos va gloria a Dios anticipadamente javier chihuahua chanil felicitaciones que van a expresar guiado el micrófono a nuestras hermanas en este momento hermanas amén gloria a Dios aleluya 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 Amén. Amén.